El presidente Xi Jinping envió este lunes una carta de felicitación a los organizadores del V Festival de Artes Árabes, inaugurado en Jingdezhen, en la provincia oriental china de Jiangxi. En su misiva, Xi elogió la amistad duradera y cada vez más fuerte entre China y los países árabes. Asimismo, expresó su esperanza de que las dos partes puedan consolidar su amistad tradicional y fortalecer los intercambios entre los dos pueblos, con el fin de contribuir a la construcción de una comunidad china-estados árabes de futuro compartido.